ok aquí les traigo como hacerle un reset de fábrica a un motorola xt 17 66 es el modelo ok no me sé el nombre de qué motorola o qué moto es aquí les vamos a enseñar cómo hacer el reset y también trae una cuenta que les haré otro vídeo cómo quitar la cuenta ahí se los dejaré abajo también pero este es de sólo cómo hacer un reset de fábrica ok por si lo configuraron o lo dejaron todo movido y te lo trajeron para que tú no resetear ya no puedes o no le puedes no puedes avanzar pues aquí está la solución de cómo resetear lo que y también les dejaré cómo quitar la cuenta gmail porque la que trae ok vamos a parar el dispositivo vamos a apachurrar volumen menos y power al mismo tiempo aunque ya estando aquí vamos a trabajo recobrimos de apachuramos el botón power aquí vamos a apachurrar rápidamente el power y apretamos el volumen más rápido y lo soltamos ok a ver vamos a darle voy a apretar el power rápido ok apreté el power rápido y en cuanto a que apachurrado apreté el volumen más y lo solté los dos ok vamos a darle y pídate factores reset ok ahí power y le vamos a dar en le voy a dar en el de arriba usar data solo ok le voy a dar ese power recuerden antes de hacer esto ya le vamos a dar arriba reboot system ahora recuerden antes de hacer esto asegúrense de tener bien que haga su pila a un 70% para arriba no lo hagan con menos del 50% ok solamente hoy les ahorita les estoy explicando cómo hacer un un reset de fábrica de modo combinación de botones para los que no sepan después de este vídeo les dejaré un link ahí abajo cómo quitar la cuenta google por si lo resetearon y les pidió cuenta google y ya no saben qué hacer ok aquí también les voy a dar la solución pero este vídeo solamente estaré hablando de cómo quitar digo perdón cómo resetear su celular ahí se va a tardar unos qué será ok aquí ya está reseteado ok bueno aquí ya hemos acabado ok ahí les dejaré el modelo el celular y también les dejaré la versión de android ok y vamos a continuar con otro vídeo donde quitaremos la cuenta gmail ok bueno esto sería todo en este vídeo ok así que me despido no no